Yo, Primo, La Tora, Primo, La Tora, y yo lo pongo Alfa también. Entonces serían Romy, Dani, Tiago, Nacho, Primo, Tora y Alfa, o sea que los demás son los truchos. O sea que te quedan Juliana, El Cone, Coti, Maxi, Maxi, mi grupo de verdadero para mí. Y el resto son falsos, pero se ven, pero se ven. Gran fiesta. Sí, nos vemos, hablamos, yo con las chicas, bueno, nos tatuamos juntas. No me arrepiento para nada porque sé que siempre vamos a ser amigas, porque sé que es algo que nos cambió la vida y que nos une para siempre. Así que... Es cierto, igual ayer fue la gran fiesta de Ari, Big Ari. El cumpleaños. Y que vos no fuiste porque te parece muy falso todo. Mentira, ayer fue el cumpleaños de mi hermana Lola, también cumple el 3 de mayo y bueno, fui a cenar con mi familia. ¿No ibas? Iba, obvio, iba. Bueno, bueno, a ver, mostrame un poquitito la coreografía porque me muero por verla, por verte, porque sos tan talentosa, nena. Dale, a ver, Pía, a ver, Pía. A ver, Tani. Podemos sacar, podemos sacar un cachito, sacame, sacame el grafo, un cachito. Pará, pará, pará. Vamos a hacerla de vuelta porque... A ver, a ver. Ah, hay que hacerlo de vuelta. Pará, pará, vamos a hacerlo. Por el otro lado. A ver, a ver, Pía. Espera, no importa, espera, vamos a hacer una cosa. Pía, agarrá vos el micrófono, el auriculo. ¡Qué bien! ¡Aplausos, por favor! Pará, 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 pará. Vamos a hacerlo bien, pará, agarrale el auricular un cachito. Pía, agarrale para que pueda bailar bien, sacáselo a un minuto. Pía. Que me saque este, que me saque este. Dáselo un minutito a Pía. Dáselo un minutito a Pía. A ver. A ver, productor, a ver, correte Pía un segundito. Correte Pía, queremos verla bailar a ella. Pía, Pía, gracias. Correte Pía. Gracias, te vamos a llamar, Pía, gracias. Correte Pía, saquen el grab. Lo diste, lo diste todo. Sáquen el grab, pará, 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 pará. Ahí está. Vamos a poner. ¡Puera, para, pará, pará!